¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy vamos a ir a comer tacos. Así es, vamos a comer muchos, muchos tacos. Porque aquí en Tampico, Tamaulipas, en México, hay una promoción que por 3 dólares y medio aproximadamente puedes comer todos los tacos que quieras de forma ilimitada. Y el récord, según me dice esta tequería, es de 70 tacos. Y nosotros, como somos tragones, como somos gordos, vamos a ir a comer bastantes tacos. Yo creo que va a estar muy lleno de mi panza, voy a estar a punto de reventar y morir. Pero se va a poner bueno, se va a poner intenso, a ver cuántos tacos podemos comernos. Por mientras les voy a dejar con un poco de tomas del trayecto hasta la tequería y bueno, continuamos. Y bueno chicos, en esta ocasión ya hemos llegado aquí a los tacos. Ya estamos presentes para lograr este reto y bueno, no les he presentado. Aquí está conmigo Rodolfo. ¿Cómo te sientes al respecto, Rodolfo? Pues me siento muy padre de participar en tu canal y qué bueno que estoy en tu video. Y muchas gracias por invitarme. Venga, en esta ocasión él me va a estar acompañando para ver cuántos tacos nos podemos comer. Obviamente va a estar intenso porque son muchos tacos los que nos vamos a tragar. Pero va a estar padre, va a estar cool. La dinámica es sencilla. Aquí pides todos los que quieras, pero te van a entregar de 10 en 10. Veamos cuántas raciones nos podemos comer. Yo quiero comerme más de 7, que es el récord. Recuerden, hay que superar 70. Si no se puede, ¿qué se puede hacer? Nada. Así que disfrutar los tacos, que es lo más bello de todo. Así que pidamos los tacos. A ver cómo nos los traen. Mis expectativas para este reto, pues, son de que espero y poder comer los tacos suficientes. La verdad, yo le calculo que puedo comer unos 15 tacos, unos 20 podría ser. Ok, ese es el reto que ya esperaba desde hace mucho tiempo. Yo creo que sí lo voy a poder superar. Son 70 tacos. Se dicen muchos, pero puede que sean pocos. No lo sé. Mis expectativas están altas. Yo estoy confiado. Mis energías son positivas de que puedo lograr este reto de comer 70 tacos. Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Y bien, chicos, ya tenemos aquí nuestros saquitos suculentos. Yo los pedí sin verdura porque realmente no me gustan. Él sí los pidió con verdura. Bueno, a él sí le gusta la verdura. Pedí mi suculenta agua de jamaica. Él su agua de horchata. Y bueno, ¿qué puedes comentar al respecto, Rodolfo? Cabe recalcar que yo sí comí y él no ha comido porque quiere su paname. Y yo quiero ver cuántos tacos me puedo comer. Ok, es una excusa barata para que no lo humille tanto. Así que vamos a comenzar con los tacos. La cámara va a estar grabando en todo tiempo. Solamente le voy a poner en cámara rápida. Para grabarnos los tacos y pedir más. Porque son de 10 en 10. Así que comenzamos con esto. A darle. Primera ronda. Llegan los 10 suculentos tacos. Para mí era algo sencillo, normal. Yo como tacos caí todos los días. Entonces yo los vi. Me emocioné, me excité. Porque tenían muchísima piña. Y eso que me encanta con los tacos del pastor. Para mí, vénganse para acá. Al iniciar la primera ronda, al ver llegar los tacos, pensé que no iba a hacer nada. O sea, vi muchos tacos. Vi una exageración de tacos. Y yo dije, no, se me hace que no voy a lograr mucho. Y la verdad, estaba muy impresionado por todos los tacos que me iba a comer. Nos acaban de tener unas papas fritas. Esto no incluía en nuestro orden. Así que, un punto a favor, eh. Punto a favor. Y bueno, chicos, ya llegó la segunda ronda. Aquí tenemos nuestros 10 tacos. Rodolfo recién terminó los suyos. Acaba de pedir más. Y bueno, voy a empezar yo. Porque si no empiezo, no voy a poder con tantos tacos. Porque voy a llenar. Así que, chicos, bueno, ahí vienen los tacos de Rodolfo. Así que vamos a ponerlos acá en cámara. Perfecto, listos, ya llegaron. Así que comenzamos con la segunda ronda. La segunda ronda, a darle. En esta segunda ronda, la verdad es que fue muy emocionante para mí. Porque ya no había comido 10 tacos. Mi panza estaba todavía vacía, créanme. Entonces, para mí era genial. Porque esos 10 tacos que me llegaron después, eran como gloriosos. Yo quería seguir comiendo tacos. Ya con esta segunda ronda, eran 20 tacos. Al iniciar la segunda ronda, ya andaba dudando por qué lo pedimos con piña. Y pues, la verdad, ya me sentía la lengua, la sentía ya media rara. Y vi llegar los otros 10 tacos. Y yo dije, ala, esto ya es bastante. Mi lengua no va a poder. Y no sé si voy a poder completar esta ronda. Y pues, la verdad, sí estaba medio espantadillo con la piña y con los tacos que eran. Y bueno, chicos, pues, como ven, yo ya acabo de terminarme la segunda tanda. Luis, pues, ya también acabó. Y pues, vamos a esperar a la siguiente tanda. Y vamos a ver cuánto nos podemos comer. Sinceramente, en esta tanda, mi estómago se está llenando mucho. Pero bueno, esta parte ya la dice mi Luis del futuro. Que estará diciendo las respuestas de lo que vivió en la experiencia. Ahorita siento las miradas de la gente. Así que esto es gracioso. Ok, chicos, ya estamos en la tercera ronda. Ya llevamos 20 tacos comidos en total. Aquí nos acaban de traer los otros 10 para hacer 30. Los de él están en preparación. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Así que vamos a comenzar con esta taquiza enseguida para no hacer tan largo el video. Van a ver que en un momento más se lo traen. Así que no se preocupen por él. Vamos a comenzar. 3, 2, 1, acción. Última ronda. Estoy que muero. Mi lengua no puede soportar el escaldor. No sé cómo se le diga de la piña. Es horrible. La piña me está matando, chicos. Yo no entiendo por qué la piña me mata. Me muero. Es demasiada piña lo que estoy sintiendo. Ya ni siquiera siento el sabor de los tacos. Ya es como si usar mi lengua para barrer la calle. Es horrible. Al iniciar la tercera ronda, la verdad, yo dije, pues, hasta pensé que no me los iba a acabar. Porque la verdad es que ya estaba muy agotado. Mi lengua ya prácticamente ya no sentía sabores. Y me ardea bastante. O sea, es algo que es muy difícil de explicar. Y no se los recomiendo. O sea, no le pongan piña. Vigan, creo que fue un pésimo error ponerle piña. Porque me escalda demasiado la lengua y estoy muriendo con la piña. Lo siento, chicos. Creo que no voy a robar más esta ronda. Acabo de terminar mi tercera ronda. Pero la verdad es que ya no puedo dar la cuarta. Y tampoco quiero que me haga daño. Entonces, yo creo que por mí, hasta aquí la dejamos. Pues ya me comí 30 tacos. Más que suficiente. Y, pues, Luis, no sé si voy a poder con más. Parece que ya no. Entonces, pues, hasta aquí la dejamos. ¿Realmente existirá alguien que se coma tantos tacos? El récord son 70. Imagínense. Yo con 30 ya estoy muerto. Esa persona debe tener mucho, mucho éxito en su vida. Créanme. Honestamente, la piña sí que me mata. Es demasiada. Mi lengua está súper escaldada. No sé qué opinas tú. La mía, la verdad, es que también. O sea, si quieren hacer algo así parecido, les recomiendo que sin piña. Si es que son de pastor, porque sí es, se nota, se siente. Sí, chicos. Y no es una excusa. Realmente es potente. Pero la verdad es que los tacos estaban buenos. Nos comimos 30 respectivamente. Nos faltan un poquito de papas. Pero ahorita me las voy a echar. No pasa nada. La experiencia de este lugar estuvo genial. Me gustó. Nos ahorramos mucho dinero. Porque sí, cada taco vale 12 pesos. Entonces, pedimos 30 y vamos a pagar solamente 80 pesos. Siento que es un ahorro muy grande, muy genial. Porque son tacos muy ricos, muy buenos. Pues la verdad es que sí lo vale porque puedes llenarte lo suficiente y por un precio muy barato. Vamos a darnos un aplauso del oro por 30 tacos, ¿vale? Venga, todos juntos. Nos vemos bien todos haciendo esto, pero no importa. Lo importante es que lo logramos, chicos. Pues, sinceramente, con este reto, pues logré ver cuántos tacos me puedo comer y superé mis expectativas. Y por mucho, porque yo pensé que me iba a comer como unos 15, 20 tacos. Y al final resulté comiéndome 30. Y tal vez sí podía comerme un poquito más, pero no me quiero enfermar, ni quiero que me pase nada malo. Entonces, decidí ya parar de comer. Bien, este reto para mí fue uno de los mejores que he hecho porque me encantan los tacos. Es mi comida favorita. Y en tener lugares como estos, donde por tan poco puedes comer mucho, me encanta, me fascina. Así que yo le doy un 10 de 10 a este reto. Me gustó, me fascinó. Y bueno, vámonos con Luis del pasado para despedirnos de este programa. Muchas gracias por vernos. Y bueno, hasta que haya llegado el video de hoy, chicos. Recuerden que la dirección y todo el lugar va a estar aquí abajo en la descripción para que si ustedes llegan a venir a Tabulipas, México, por favor, visítenme también. Vénganse aquí a Los Tacos, tan baratos, tan ricos y muy, muy padre el servicio. Me encanta. Así que, chicos, me despido aquí con Rodolfo y nos vemos a la próxima. Adiós.